El Gostatura es el perro de Pastor Catalán. En la conducción de las ovejas demuestra poseer unas condiciones inigualables. Algunos ejemplares son capaces de llevar rebaños de más de mil ovejas. Su cabeza es fuerte y ancha en la base. Su hocico tiene forma de cono truncado. Y sus ojos son muy expresivos. El tronco es ligeramente alargado. Y su pelo es largo y sedoso. Es de color muy variado. Desde el barquillo hasta el arena y el gris. El Gostatura es un perro vivo e inteligente. Obediente y de carácter apacible. Es muy enérgico en las relaciones con otros animales. Dulce compañero para el hombre y excelente animal de compañía. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.